Over here, over, oh no, oh no What, what, what Producciones del Montón presenta Por un puñado de juegos Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos Welcome, benvinguts A una nueva edición de Por un puñado de juegos Bienvenido, ¿sabes? Que veo que eres el único Que está hablando por aquí Y a lo mejor está mi único Espectador ahora mismo Bueno, pues nada, welcome A todos los que estáis Y todos los que vendréis Porque hoy vamos, como pone La pantallita ahí arriba A dar la segunda Parte de ese recorrido que estábamos Haciendo Por las recreativas de Data is Nos pateamos todos los 70, 80 Y ahora vamos a los 90 Que como siempre es la época que más caña El marcianito TV dice que también está Buena, buena, buena Sigue marcando un espectador Y como el que me suele marcar bien Es el 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 Twitch Studio Pero Twitch Studio depende del día que tiene No le da la gana De enseñarme El El tema del stream Así que Me quedo con una mala información Que me está dando Ahora marca 6 Puso Chesai 6 Y el Y el Twitch dijo La app de Twitch dijo Es verdad Chesai tiene razón Voy a poner 6 Buena Saluditos a todos los que estáis por ahí Esto es una Miércoles Son las 8.07 minutos Las 08 Ahora en realidad El 408 Aquí en Paraguay Así te gusta La máquina Ten la razón Pues Muy bien Nada Que contaros En realidad No hay muchas cosas Finalmente no tuvimos Retropeper La semana pasada Porque José Luis Estaba con gripe Vamos a ver si Para esta semana Está bien ya El muchachote Y como Por mucho que nos dice Ay Yo os pongo El Yo os pongo todo en marcha Os digo Como entrar Y hacer vosotros el programa Es que no es lo mismo Porque un día que se fue José Luis No sabíamos de quién Ahí se va a hablar Javillo Es como que nos corta Y como que Encima ese día que se fue él Él al ser El que empezó La La emisión Es el que tiene derechos Para compartir pantalla Para Eh Poner cosas al navegador Y tal Nosotros Yo le di a compartir pantalla Para seguir viendo La La revista Que estábamos viendo Y como no estaba José Luis Que me tenía que autorizar No podía hacerlo Así que Claro Dice En marcianitud Que normal Que José Luis Este siempre pocho Porque anda por casa Eh Con la chorra al aire A la virulé Como decía Como decía Como dice mi madre Bueno Bueno Pues Eh Lo he hecho Vamos a empezarnos Sin antes recordaros Que Eh Os podéis suscribir Aunque Todo lo que rondáis por aquí Normalmente estáis suscritos El resto de De El resto de cobardes Que no quieren suscribirse Ven el programa Después Porque Los programas En broma En broma Tienen Unas Tipo Unas Doscientas Visualizaciones Normalmente Y no creo que ninguno de vosotros Sea tan masoca Como para verla Para ver el programa Dos veces Así que Sospecho Que hay gente por ahí Escondida Que ve el programa Y Pues nada Tenéis suscripciones Tenéis Tenemos un canal Exclusivo de Discord Aunque La verdad que Bueno Mentira El otro día Puse el link Para poderse descargar La colección de Java Con todos los juegos Que pusimos en el programa Pero la verdad Que lo tengo un poco olvidado Pero os prometo A los suscriptores Que voy a poner Más cositas Dicho esto Eh Canon Eh Rescorsa Bueno Bueno Ya vamos siendo más peña Por aquí Vamos a por el primer juego De 1990 Que uno piensa Oh Los 90 Vamos a empezar Con algo espectacular Pues No tanto No tanto Venga Reacciona Macho Ha puesto ¿Dónde está Mai? Pedazo de dibujo Que se ha currado El amigo Black Souls Cae Alucinante Alucinante Además con eso Inaugura Además de los típicos Dibujos Que no Con lo que nos deleita Siempre Inaugura Un nuevo Una nueva sección Que es Pasatiempos Con los del streaming Espero que no Que no Más adelante Nos brinde Con más cosas De este estilo Del estilo No sé Dibuja los puntos Ya Mai Dormiendo Y Ese tipo de cosas Lo que se le ocurra Grandísimo dibujo No grande Bueno Vamos a ver Que tal es este Boulder Dash En arcade Tanta fama Tuvo este juego De First Star Para ordenadores Que bueno Por lo visto Por lo visto Dio como para Convertirse en una recreativa ¿Verdad? Uuuh Dejan seleccionar mundo Pero Pero estos sabían Que era una recreativa Esto que A ver La versión Arcadizada Es que no te di Un encargo corto Cao la hostia Que morro que tengo Pero aquí En ese momento Que Mai nunca estaba Se me ocurrió Que ¿Dónde está Mai? Joder El tiempo Madre mía ¡Eh! Pero Córtate un poco ¿No? Exit ¿Dónde? Abajo Dime ¡Ahí! ¡Aí! Bueno No está mal Es Realmente Es más arcade Que el Golder Dice Normal A ver Pero que nervioso me pone la musiquita Madre mía que poco tiempo da Me temo que aquí ya voy a, oh, encima ¿Eh? ¿Dónde va, Stroll? ¿Para qué me estás mostrando la pared? ¿Qué es? ¡Bulderdash Turbo! ¡Oh! ¡Cielos! ¡La cagé! Bueno, matame, me lo tengo merecido ¡Hombre! Buena manera de chupar dinero Bueno, jejeje Siguiente, esto que es, no Vamos con un clasicazo Que uno lo ve bien y es una recreativa regular Pero la de partidas que me pegué yo con la versión de Megadrive de esto Es el Two Crude Dudes Continuación del Dragon Ninja En el que creo que también sale Karnoff Yo me acuerdo que la puntuación de... de Computer and Videogames en la versión de Megadrive Decían que el arcade era medianito pero que la versión de Megadrive se salía, que era muchísimo más divertida que el arcade ¿Verdad que es muy igual? ¿Cuál? Dije mucho en favor de la versión de Megadrive ¡No puedo coger el coche ahí! ¡Ahí está! ¡Jejeje! ¡Eso es lo que molaba aquí! Mira que pose de lo Lailo que tiene el fulano este cuando tira ¡Madre mía lo diseño! ¡Madre mía lo diseño! ¡Qué locura es esto! Mucho es lo de rodar por el suelo antes Mucho es lo de rodar por el suelo antes El chino que muere en todas las pelis ¿Verdad que sí? El de la coleta Pronto ¡Mлюдo de c碎! ¡Joder! ¡Nos it's palma vio! ¡Ja ja ja! ¡Encinerado! ¡PC para completar más telas ¡Mil negociación! Permite que asustai ¡Neces propaganda! ¡Pnya te y promotor intrigua! ¡P branque! Nos itens Respetual ¡Que Nous limpiamos efectos coworkers ¡Sup活 cheers jd stipend ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pobre perrito! Bruno no le gustaría jugar a ello. El escenario mas apocalíptico , ¿no? Con ese tornado atrás... Por cierto no sé si habéis escuchado la música que había en la cuenta atrás, era un mega mix de DataEase. El mega mix, mega mix, ¿no? ¿Cómo es un mix el que abro? Encontré una recopilación de DataEase. ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Helicóptero más feo, por favor! ¡Mórrate! ¡No me jodas! 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 ¡Oh! ¡Esto es el Dark Seal! ¡Pichum, pichum, pichum, pichum! ¡No, no! ¡Y son los buenos! La otra vez tuviste que sufrir demasiada morralla. Eso no quiere decir que no salte alguna morrallita de cuando en cuando, pero... ¡Oh! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Lady God guide you in your quest to save the country. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! Por fin, es que no me dejaba coser nada. ¡Mola, eh! ¡Soy una rata asquerosa! La música ha sido un poco genérica, que era bien, pero... La pregunta es, si continúo con el mismo, ¿me vas a guardar un anillo? ¡No! Si lo sé, cambio de personaje. ¿Quién caía más tonta? ¡Mike Jackson muere! ¡Buena, ya no puedo! Hoy Mandanga era bonita. ¡Oh, el dragón del hielo! ¡Oh, el dragón del hielo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Venga, que ya te tengo ¡Aguardo! ¡Joder, que porquería, al bardo! Bueno, pero en broma, en broma, y ha palmao Que le quedaba poquito ¡Hala, te paso por encima, que no me afecta nada! ¡Joder, que porquería! Yo le habría puesto más objetos, joder Que sale uno cada cincuenta Me da una puta que el brazo ¡Thriller! ¡Thriller Night! ¡Oh, oh, oh! Bueno, esto ha sido el Darkseal Luego jugaremos a algo parecido Porque jugaremos a la segunda parte Así que no os preocupéis ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Una de esas segunda partes que la mayoría de la gente No sabe ni que existe El Super Burger Time ¡Oh, el Burger Time Cookie! Parece ese móvil que veíamos el otro día, ¿eh? Aquí hay que ir a saltar Que malas cosas, pero bueno También nos la deja saltar Con lo cual ¡Oh, el tele wok! ¡Ja, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Es como si fuera un Super Sly Spiderman. Es como si fuera un Super Sly Spiderman. Vaya que si voy a continuar a esto, por favor. En este vamos a estar un buen ratito. Porque vale la pena verlo. Porque es un buen exponente de lo que era Thaís cuando daba lo mejor de sí. Es como una intro de Indiana Jones. No, están un poco mal los colores, pero bueno... Si con Sly Spiderman hicieron una película de Bond, aquí nos hicieron un Indiana Jones. Pero vaya como lo hicieron, Dios mío. Un arcade de Indiana Jones no sería ni la mitad de molón que esto. Que más también tenemos nazis. Volando en extraños aparatos, pero nazis al fin y al cabo. No es faltan el poder. Ya moloteros corte. Llega desechera. Empezar. Mi звон親 de Aviar. Mija ateste. Compares cajas. Morroductea. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué maravilla! ¡Bruja! ¡Muere bruja! ¡Moder! ¡Muere bruja! ¡Muere bruja! ¡Muere bruja! ¡Muere bruja! ¡Oh cielo! ¡Ca dice un enemigo de Treasure! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡El medidor de energía del... ...del enemigo! ¡Qué miedo da! ¡17.000 que hay que bajar! ¡Por suerte baja de mil en mil! ¡Buenas! Yo voy a decir hoy estamos disfrutando de estas maravillas de momento todas de Dataist ¡Esto es el Cliffhanger Edward Randy! Es que esta máquina es una pasada, ya verás ¡Esta fase es una... otra maravilla! que... ...una... 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 lajúna de meter... ...una... ...es en un ejército, ...lajúna de meter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy nadando! ¡Joder, Mr. Beeson! ¡Abajo de ahí! ¡Joder, Mr. Beeson! ¡Joder, Mr. Beeson! ¡Joder, Mr. Beeson! ¡Joder, Mr. Beeson! ¡Qué cachundo! ¡Estáis corriendo por la vía del tren! ¡Es una maravilla! Además, hay animaciones que sólo salen en un momento concreto. Las hacen de manera medio automática. ¡Joder, Mr. Beeson! ¡Eh! ¡No tocaba matarle ahora, eh! ¡The Dark Horror! ... ¡YYYYYYB! ¡Jaas Cada! ... o ... ... aders ... y ahora coche contra un dirigible si no la recreativa en 2D más espectacular a todos los tiempos le falta muy poco y se abre solo la puerta cuando está cerca que ha venido a un nazi en primer plano hay que ver el precipicio ahí están los nazis de delante ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Los choco contra las piedras! ¡Y si! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh cielos! ¡Gracias, click! Sí, sí, parece. Sí. Eso es cooperativo. ¿Verdad? ¡Es la ruina esto! Hicieron la máquina perfecta para arruinarte. Venga, último crédito. Os dejaré jugarla a vosotros en el mame. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Joder! Es que sorpresa tras sorpresa esto, ¿eh? Refrían mucho. ¡Bueno, señores! ¡Madre mía! ¡Menuda recreativa! Después de ver esa, esta como que nos va a parecer una tontería. ¿Verdad? Porque después de esto, ponemos el Capitán América y los Avengers y... ¡Wish, wish, wish, wish! ¿Verdad? Esta que tuvo unas conversiones... que cada una era una cosa distinta. ¿El Capitán América trabajaba como ilustrador? ¡Ja! ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡Inventor! ¡Fight! Capitán América! Capitán América. Capitán América. Capitán América. Si. No. África. Verdad, los otros, nadie los conociente de la peli. Tienen una foto muy bonita en la recreativa. Y bastante espectáculo también. Pero vaya, que después de ver la otra... ¡Muy buenas, Nozartia! ¿Qué tal? ¡Aquí brauleando! ¡Muy buenas, Nozartia! 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 por cierto no vais a ver ya no va a ver una parte de los 2000 porque en los 2000 ya no existía de atalles así que bueno el problema de hoy vamos a ver todo y luego volveré a poner en Twitter otra encuesta para ver que otro especial de recreativas que deis para el mes que deis esta visión blanco ahí lo tenéis que es un tipo muy útil y le dispara el diagonal no se me ocurre 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 The Avengers Hurry Avengers Avengers Assemble Oh ! He falto Iron man, verdad? y Nam Wah ¡Gracias! Un poquito de esto, ¿eh? Hay Power Apps aquí, ¿no? Aquí me atacan por avasallamiento, ¿eh? No dije nada, si hay Power Apps... ¡Gracias! Termina el tiempo Ah no, mi vida, perdón Hablando de los sentinelas Aunque pongas ya en robot Es molón, eh, mola America still needs your help Ok, go No 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 Esa moda de los juegos con cavernícolas de los 90 ejem ejem Dios mío Como que no está dentro hoy, ¿eh? Que no se quita esto El video de hobby consola de super nintendo, ¿eh? El dragón, el dragón, el T-Rex este Me mola que de cuando en cuando escupe algún cavernícola que se ha tragado El remaster, dices No todo lo captas Esta gente Si no se armaba la del cárcel de Retro Barcelona No, no no Me he 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salta, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es tan útil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¿Qué alter de pies es este, eh? Ya podría haber salido antes, joder. ¡Por qué no te aseguren que eso puede hacer? En el canal. ¡No, no te aseguren que sea tan rígidos! ¡No te aseguren que sea tan rígidos, ayúdame, o a parte de la ropa, como la obrícula. ¡No te aseguren que enjuele al máximo! ¡No te aseguren que sea tan rígidos tan présentan mini. ¡Suscríbete al canal! ¡No te aseguren que sea tan rígidos tan rígidos tan rígidos muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, siguiente! ¡Uuuh! ¡Shhh! ¡Shhhhh! ¡Venga! ¡Un Un comando, un mercs en realidad, esto se llama THUNDERSON ÁGUILA FEA ¿ANDERSON? ¿O THUNDERSON? ¿O THUNDERSON? ¿O THUNDERSON? ¿Es lo mismo? ¡Qué pantalla más fea del que estoy presente hoy! Este parece que no está tan bien emulado aún A ver, espera y ¡Gracias! No va muy bien que digamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! HILA No, ¿eh? Estamos viendo arcades, osea... No sé en qué cons... si puedo salir a alguna persona Javi79 Esto es mame directamente No es ningún recopilatorio Estamos cargando ROMs, simplemente Pero ojo, eso no quiere decir que no estén En algún recopilatorio De tipo de... O de los Arcade Archips No sé qué hay en el dataiste La verdad A ver si no es horrible Es un mes por otro nombre Super mes Cabrón, te moviste Oh, cabrón Fatality, más o menos Está cachondo, está cachondo Está bien El primero de este le funcionó muy bien A Data Ace Y por supuesto le hicieron una segunda parte Yo no sé con cuál me quedo Esta tiene algo que no me termina de convencer Robocop 2 Robocop 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 ¡Gracias! ...en la máquina de Tide nunca me terminó de convencerlos a vosotros. ¡Pega unos brincos! ¡Gracias! 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 ¡Este viene de la sierra! ¡Gracias! 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 No es de Chesa que le tuvieron que ensanchar la carcasa. ¡Está literalmente más cuadrado aquí, Robo! ¡Tiene un botón para disparar de cada lado! Un poquito de un amigo que como menos vida le queda, más pesaditos de todos. Hay que dibujo más feo, por dios. ¿Qué? ¿En serio, Cheska, eh? Hay que ver que la versión japonesa tiene una fase extra que enlaza con la primera peli. Y ahora vamos a ponerlo. Gracias por detalle. ¿Qué piensas? ¿En el edificio de la OCP o qué? ¡Ja, ja! ¡Eso ha molado le ha caído! ¡Pubre hombre! 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 ¡ con el que Vuelan Royale de la tercera película Vuelan Ninja Vuelan Royale de la tercera película A ver, vamos con el Japo ¡Ahí está! ¿Hay alguna otra versión japonesa que valga la pena poner? ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y además te ponen la misma indicación que te ponía al final del otro para matarlo Si no te habías dado cuenta, puedes disparar y saltar por un tiempo ¿Verdad? ¿Por qué no hicieron la otra? Y la clase de autocensura más idiota Dicencia exclusiva de la primera película Solo para un juego de las apuntas a lo mejor No quisieron pagar de las dos pelis de esta película ¡Mola! ¡Ahí está el Robocop 2! ¡Qué chulo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Venga! ¡Sigamos con Roboces! ¡Aquí tenemos el Roca Armor Force! Por no traducir los textos, a lo mejor sí, ¿verdad? Roboces para el estilo Transformers este Y es una continuación del Vapor Trail ¡Atención! Pero no tiene nada que ver Roboces para el juego ... ¡Atención! ¡Gracias! ¡Atención! 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 Esto es el Mantoja interesante ¡źimita! ¿Puedo hacer mi robot? Más o menos, a ver Como mola Que buena idea Ahí está la nave del Vapor Trail Uy uy Este va a ser otra burrada como el Edward Randy Se intuye Con menuda musiquilla que hemos empezado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, música, por favor! ¡Es previo a Metal Slug! ¡Va a FENUTIVAG! ¡Así que! Ya nos daremos cuenta de los modernos Porque vais a empezar a ver juegos de Neo Geo Acordaos que Data Ace en sus últimos tiempos Para abaratar usó muchísimo Neo Geo de placa ¡Va a FENUTIVAG! ¡Ey! ¡Mirate ahora! ¡Me quedes en el tanquecito! ¡Se transformó en un Sid Arms esto! ¿Cómo les gusta mezclar cosas a esta peña? ¿Cómo les gusta mezclar cosas a esta peña? ¿Cómo les gusta mezclar cosas a esta peña? Lo que está claro es que esta es otra cosa súper espectacular. ¿Cómo era el Edward Randy? ¿Qué? 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 Lo que voy agarrando me amplía el robot, lo cual está chubísimo. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 pero gracias por la info palmo, habré palmado ya no está mal, no está nada mal este roca arm air force otro de los clasicotes, pero bueno, no sé, es divertido pero es muy copiado de cierto juego, cierta saga cierto tipo de juegos, que todo el mundo copió, pero está muy bien este buble buble con un toque a ghostbusters llamado tumblepum mira este mapa o sea, este que os suena os suena del pan porque este juego está desarrollado por mitchell corporation los autores del pan así que suena muy a megadrive, no? no sé quién son los otros dos no sé quién son los otros dos fijaos que hay muchas cosas que son mitchell incluso el pasar de fase es muy punk que está aquí mancando no había mancado ningún juego hoy aún he hecho un récord por qué? si ha jugado de pena ¡Gracias! No he llamado a ningún Karnoff, eh? Se había que decidir aparcarlo ya en esta época. No soy héroe. No soy héroe. a ver que más tenemos por aquí este lo hemos visto o otro de mis preferidos de ata y se viene ahora voy un segundito os dejo con la demo y eso y Gracias por ver el video. 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 Ya me pulieron. Por supuesto, con el gancho se pueden coger cosas. Ahora llevo una bici. Quiero pillar este caballo. No era esa bici. Es un poco caótico todo. La música. La música es genial, ¿eh? Pasan, ¿eh? Casi. Casi. Un parado. 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 tiene muchos detallazos esto es un caos no sé está con gripe amg vamos a ver como contado antes nos dijo la semana pasada ay yo y os paso el link hacemos otro programa lo que no es lo mismo no no sabemos el hecho de que yo haga este stream no quiere decir que sepa hacer algo con más gente o no no es bueno y 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 este otro traga moneda de narices ya lo habéis visto es una locura pero es muy divertido vamos a ver qué tal le salió la segunda parte del dark seal que hemos visto antes era ese gaulet isométrico y como se llamaba bueno si alguna vez tenéis alguna duda de los juegos queréis saber cuál que juego es o tal cuando subo el programa a youtube en este caso estará el sábado pongo un listado de todos los juegos y me falta tener tiempo para marcarlos por minutos a más de que no sé cómo naranja se hace y 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 los malos siguen siendo dragones y 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 me temo que la versión yankee no va a haber hecho diálogos esto es un gaulet con ambientazo a los golden axe y 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 ahora qué pienso esta gente no es en un solo juego en 3d durante durante toda su existencia verdad que no a este me encanta este es una pasada es una mezcla de merks con pinball con deporte futurista ya veréis yo este no lo conocía y me quedé de piedra cuando lo vi en el en el emulador arriba en el en mi video sil y 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 en este momento me sigue pareciendo el más impresionante de los que hemos probado el Keith Hanger Edward Bradley y y y y y no hemos puesto ninguna de las tres partes de los street hoods Claro, vamos por años, exacto. Fíjate, es un marcador de pitbull. Es originalísimo este. Ahora te digo por qué año vamos. Cada nivel es como si cambiáramos de mesa de pitbull. ¿Veis? ¡Sí! 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 ¡No hay otra vez! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿No me traigo nada más? ¡Ostie2! No sé, yo veo el personaje solo puedo pensar Ned Melch Venga, este es el personaje enemigo y listo y Juegazo también eh, exacto, noventa y dos Suerte, no hay tantos Ja, aquí tenemos uno que no le hizo mucha gracia a Capcom Y ya es de NeoGeo Yo ahí tengo como MWS, ahora mirad en la placa O está mala Marcos Ah no, dije que Dataiz no había hecho ningún juego en 3D, bueno, hay dos Ice Pockets en 3D, más allá de eso, no sé Hey Frenchy Buenas noches Juan ML80 Me llama mi señora, vamos a atender Y vamos a ver si tiene más NeoGeo Y vamos a ver si tiene másiedad no efectivamente estaba mal este usa la placa de data is arm 6 system hardware es una placa de 32 bits pero no es a un neo geo así que el señor que he hecho el borde se ha colado rg r a quien por aquí qué tal cómo estás amigo como el impuesto la de ese amigo vamos a este que de lo mismo que el puesto venga otro de los juegos extraños esto se llama heavy smash me la han colado porque no sé me fiaba que había un marco que ponía neo geo pero la verdad que era muy pronto hay que cara de odioso tiene es un estilo no un estilo estipul señores paro y algo me dice que se copió de este más o menos aquí os suena ya esto a wind jammer verdad Si el speedball es del 88 En realidad Ya voy Alex Ya voy Espera que le abro a mi perro De animal El perrete quiere verle a su madre Gol de España 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 He ganado No, que visita paterna La madre de los perros O sea, mi señora Y ahí viene ese juego Que escenifica también Lo que es España Y este si es NeoGeo Arrancamos con esto la última época De Data East Porque en NeoGeo ya no salieron Para mi que Con las placas que usaban Era Un poco un paso atrás La NeoGeo Vaya a mi vaya Que tecla está aquí Para arrancar Star 2 No 1 6 He secuestrado Me la llevo a España Ahí está Madrid Airport Señoras y señores Este personaje Tuvo Otro juego Mega Drive Estos personajes En el que era una especie De plataformas y había que competir Con el otro y llegar antes A la meta España Es e país Reflecto de ninjas Ya sabemos FPV ¡Suscríbete al canal! Ya me voy de España. Una fuga a visita por Madrid. ¡Ah! No sabía eso. Dios mío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al país! ¡Mando! 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 O sea, es una primera fase a gusto del cliente. ¡Vaya! ¡Mando! 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 Trae portados... Pocos equipos... Sí, muy 16B, ¿verdad? ¡Ay, qué horreo! ¡Qué horror! ¡El Super Psychic de Mercadona! ¡Ve! ¡Le acabas de un corte de manga! ¡Eso es muy argentino! ¡Cómo gritan! ¡Joder! ¡Espera, espera, espera! ¡Que tengo poderes! ¡Ve! Un bolito, dice... ¡Soy el man con el... del furbo! ¡Jajajaja! ¡Le mate a los cámaras! ¡Es la bola! ¡Ve! ¡Pues es muy cachondo! ¡Ve! 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 que caos de hostias es esto aquí no pita nadie nada oye mola jajajaja y aquí tenemos la segunda parte de joan mac que joder hicieron tumble pop hicieron un tumble pop no se ve ahí se ha quedado de esperar porque de repente ahí tenéis un tumble pop un snobroder no se ve se ha enfadado la chica pues justo hemos comentado juan ml que nos gustaba menos el 10 go que el tumble pop a lo mejor por orden y aquí si está don karnoff en neo geo ahora si es neo geo este karnoff nunca entenderemos por qué le pusieron el nombre venga venga que si no va a salir karnoff si no lo puso no 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 ¡Fu! 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 ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Me ha dicho idiota! ¡Me ha quedado más claro que el agua! Este teníais ganas de verlo también. ¡Ya está! ¡Idiota! Aquí tenéis el Night Slashers. Han pasado tres meses, no sabemos de qué, pero han pasado tres meses. ¡Y la ciudad está llena de monstruos! ¡Qué raro! ¡Venga, Hong Hua! Oye, de verdad que estamos teniendo récord de público para un miércoles. Que suelen ser tranquilitos. Claro que el viernes que ya os he dicho que va a haber Atari 5200, no va a venir ni el taco. Zombies y hostias. Combinación ganadora. Musicaza también. ¿Por qué la sangre verde? ¿Por qué? Culpa de SEGA. Y su House of the Dead. Seguro. Ah, no. Que seguramente es posterior. Esto es 94, nada más. Había una especie de House of the Dead en 2D de SNK. Que es la segunda parte del Beast Busters. No, el Creep Killer es de Konami. Es una segunda parte del Beast Busters. Sí, el Beast Busters. El que es como un Operation Wolf. Pero con monstruos. Tiene una segunda parte que es el House of the Dead en 2D. Pobre hombre. Lo estaban troceando. Toma, por puta. Toma. No, el Golf Patrol. ¿El Golf Patrol? Pero tiene una intro así, tipo película y todo. Y vas jugando mientras aparecen los títulos de crédito. Es súper molón. Por cierto, me he saltado un juego de pistola. ¿Por qué? Para no tener que configurar y eso. Lo del Yakuza, menudo genios. A ver si ahora que tenemos Playstation Plus. Que tenemos... Game Pass de PC en casa. Nos vemos los Yakuza. Mi hija les tiene ganas. El Tipping 11 de este es divertidísimo. Es divertidísimo. A mí me encantaba. Es un puñetero vicio. Ese os juro que me arrepiento de no haberme comprado el teclado de Dreamcast para jugar a eso. Pero bueno, lo tenía en PC. Es un puñetero vicio. Es un puñetero vicio. Ahí es. Eh... Ahí es furbo. De repente de no jugar De no comprarse a Gavis Y más te habrás arrepentido cuando te enteraste Que se podía usar la caña Como Como raqueta de tenis En los Virtua Tenis Anda que no hubo la base de tallito Un chico vampiro Night Slashers Juegazo Ay Si pongo este Lo pondremos cortito Porque luego nos vamos a ir Tenemos dos partes más que poner de este Así que Un cuarto Un cuarto del Street Hub De mi juego preferido De 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 esta gente Y mi juego preferido a Neo Geo Directamente De ¡Esto sí es música, joder! Se mandaba para analizar la caña y ya escribías cuando salió. Yo me perdía todos los regalos de prensa, solo llegué a Ladrincas y unos cuantos demos, y los primeros juegos, pero entonces ya me vine para aquí. Claro, se desencaja así extra, por supuesto. Te lo mandaría Carolina. Venga, Windjammers. Es que estos son muy peligrosos, hay que verlos rápido y no demostrar ninguna adicción por ellos, porque si no están fritos, vamos a estar hasta pasado mañana jugando aquí con estos juegos. Ay, vaya, ahora mi perro quiere volver a entrar. Gracias, Alex. ¡Vamos a machacar! ¡Vamos a machacar! ¡Vamos a losses! ¡Vamos a"- Digamos que esta gente finalmente encontraron el truco de la jugabilidad y bueno. Siguiente, el segundo juego de los Avengers es que llevábamos demasiados juegos bonos. No, no podía ser, no podía ser esto hoy. ¡Avengers in Galactic Storm! ¡Atención a esta cosa! ¡Renderizado! ¡La maldita moda! Y que no conozco a nadie. Bueno, a Torsey y ya está. Esa es la viuda negra. Bueno, venga, vamos a pillar a la viuda negra. ¿Con quién? Con Iron Man. Uniendo a la moda Mortal Kombat 10K. ¡Como se arrenderizas o digitalizas o similares! ¡Misión ha logrado! Una malas pantallas intermedias que la peléerra. No, 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 no. No, 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 no es la vida negra, es cristal. Este es como un marble super hero, pero encutre. Mira que se parecen los ataques y eso. A los de Capcom. Fijaos que ni el suelo está en 3D. De tanta renderización de las narices. Y puestos a copiar, joder, pues vamos a copiar World Rally, ¿no? ¿Por qué no? Espera que voy a poner esto en una pantalla. Ahí está. Me siento que no voy a poder conducir el coche, pero bueno. Aquí nadie pago a nadie, Farco y Andula. Los coches. Sabía que me iba a poder mover porque no sé cómo están puestas las teclas. ¿Por qué no acelero? ¡Uy! Más o menos. Bueno, ya está. Más que nada porque ahí no tengo nada de definir. Aquí viene la segunda parte del Street Hoop. Este no es tan conocido. Se puede jugar a cuatro jugadores simultáneos. Este se llama Hoops a secas. Y tiene dos versiones. Esta es la del 96. Sacaron esta porquería dentro que acabáis de ver. Y la cambiaron por otra. Y vamos a poner directamente la versión del 96. que estás por aquí. Ah, bueno, esperad. Bueno, no os he enseñado la intro. Ahora os he enseñado. Impostamente lo queda distinto y pongo la otra versión así directo saltándome la intro. Podéis ver, es igualito, solo que con zoom. Pero a mí me gusta más el Hoops. Dumpu. 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 Más o'tas. Dumpu. Ahora oís. Toma. Dumpu. Más o'tas. Cambió el super. Ahora son tres puntos. Dumpu. 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 Toma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Era buena versión? ¡Es el Skullfunk! Cuatro cositas para peor exactamente. ¡Ay! La intro, ahora lo pongo. Para que veáis que era mucho mejor que esa cosa que os he enseñado, renderizada. No sé, porque en Saturn hay algunos lanzamientos de Ataesh. Y en... Pero desde luego en Arcade sí. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Google Earth lo de fondo? ¡Oh cielos! Seguimos con la manía de las digitalizaciones. Pero dejadlos a Arcade muy pronto en realidad, porque es lo que digo, ni siquiera hicieron el salto al 3D. No hay ninguna placa en 3D de Ataesh. Bueno, pues ya sabéis que todo lo que hoy ha sido espectacularidad, el viernes va a ser sencillito. Porque vamos a poner juegos de Atari 5200. La empresa murió en el 2003, sí, bueno. Ahora, ahora buscaré a ver qué otras cosas hicieron, pero desde luego Arcade sí ya no. A menos que no estén emulados en MAME, que sean algunos raros de PC y tal. Que podría ser también. Tan chulo es la pantalla, la cámara. Y ya estáis, siempre hizo pinballs. Magical Drop, los Magical Drops. Pero eso no hace falta ni que los pongamos. Podrían haberse especializado en hacer juegos de deportes, por ejemplo. Anda que no le tenían el curso tomado con los Winchamers y los Strayhooks. Pero bueno, esto fue la despedida de la Recres. Creo, ¿eh? Ojo, puede que no estén en MAME. Eh, como molan esas sombritas. Voy a ver si es exactamente iguales con Saturn, ¿eh? Si es así. Técnicamente está bien. Me sobra tanta digitalización. Técnicamente está bien. Ataí spinbole de SEGA. Está muy bien este técnicamente. Cuente Wikipedia, fiabilidad 60. ¡Sí, señor! Se debe que coge el piloto. No, este es del 96, 94 no. Y como os digo, este es Alien Saturn. De hecho lo tengo. Con eso de la camarita lo activo y yo, eh. Mira. Bueno, señores y señores, pues con esto, en realidad el último juego de Data East es este. Un Magical Drop, por supuesto, del 97. En Neo Geo. El Magical Drop 3. Y ahora sí, chicos. Con este Magical Drop que no se está viendo en la pantalla. Ya, además, no le gusta. Pero se oye. Lo cual no deja de ser curioso. Ya se ha hecho, esa es. Ahora sí se ve. Último juego en los arcades. Un Magical Drop. Un Magical Drop. un Magical Drop. Un Magical Drop. Unagical Drop. Un Magical Drop. Bueno señores, ahora sí Hasta que ha llegado esta edición de hoy De... Por un puñado de juegos Gracias por pasar por aquí Y ya sabéis que si os mola esto Podéis volver a verlo Los sábados Y los Los martes El sábado podéis ver este programa Los martes podéis volver a ver el blog de Punisher En Youtube Donde os podéis suscribir lo mismo que os podéis suscribir aquí Así que muchísimas gracias chicos Por estar por aquí Hemos sido muchísima gente Para lo que suelen ser los miércoles Nos vemos el viernes Y si tengo noticias de José Luis y de su gripe Ya os la contaré Venga, hasta luego Chao, chao No tengo dinero No tengo, no tengo, no tengo No tengo No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero Gracias por ver el video.